Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar otro miércoles más con todos ustedes, aunque... ¿Cómo está mi justiciera? Es que estoy un poco cansada, pero déjame presentarla. Usted no la va, me sorprende, yo creí que usted iba a hablar. ¿Cómo está usted? Muy bonita. Yo veo que así que se le ha caído la primavera encima, aunque estamos en invierno. ¿Qué barbaridad? ¿Verdad? Pero... A ver... Usted vino a llenarnos todas las flores que hoy nos han faltado. ¿Se da usted cuenta? ¿Qué tal? Oiga, aquí a ver, Eberto, el señor Eberto, ¿qué pasa con nuestras flores? ¿Qué pasó con nuestras flores? Que hoy están muy tristes nuestros micrófonos. Yo tengo aquí mi compañera que está muy bonita, muy florida y con muchos colores y entonces cubre todo eso, sí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oigan, un poco cansada porque fíjense que ayer estuve en el cuarto congreso internacional de voluntariado y liderazgo, muy contenta, conduciendo parte del evento, este, con personalidades maravillosas como la señora Margarita Zavala, que, bueno, mis respetos, tuve la oportunidad de conocer y es una mujer espectacular. Estuvo este chico, el que ha dado a África a más de 900 mil personas, les ha llevado en África agua potable, que también me parece maravilloso, este, ¿cómo es? Ryan, Ryan, no me acuerdo cómo es el apellido, pero bueno, en fin, fue un congreso bastante este, interesante, grande, lindo, muchas gracias a Maite por la invitación, estuve muy, muy contenta y pues que se digan, se sigan dando este tipo de congresos porque, este, pues el tema del altruismo y de ayudar por, por ayudar, qué cosas tan maravillosas. Ojalá y eso sea un tema de contagio. Claro, claro, y como decían ayer algunos personalidades, perdón, este, que, que fuera ya parte de la educación desde. Desde niños, ¿no? Claro. Me parece súper importante. A compartir. A compartir. A compartir. Sí, exactamente, a compartir un poquito de nosotros, de todas las maravillas que nos ha dado el mundo, este, y que, que muchas personas tenemos tantas bendiciones, poder compartir un cachito de nosotros, me parece algo padrísimo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Shirely, porque miren qué bonito saquito me mandó. Y el color, como dice aquí mi justiciera. Sí, sí, florido. Está muy lindo. De hecho, ahorita ya me, me pidieron un par de, de este, de saquitos. Entonces, muchas gracias, Gaby, como siempre, por el vestuario. Y hablando. Gracias, Gaby, ¿eh? Gracias. Por la capa. Por la capa. Oigan, y hablando de todo este tema del congreso de liderazgo, del altruismo, de dar un poquito de nosotros, pues, ¿qué creen? Que yo les traje, precisamente del congreso, a dos invitadas maravillosas que trabajan en doctor payaso. Ellas son Angie y Lisa, pero aquí las tenemos como doctora Listones y doctora Pink. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? No tenemos las flores, pero tenemos tus listones. ¡Claro! ¡Claro! Bienvenidas. Muchas gracias. Este, ella es la doctora Pink, como podrán, digo, para, para definir bien, o quién es quién, como podrán ver. No se confunden. Y la doctora, aquí, pues, sí, Listones, ¿no? A la orden. Muy bonitos listones. Este, a ver, platíquenme un poquito desde el principio. ¿Cómo empie... si quieres, primero una, obviamente, y luego otra, pero, este, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo te, este, das cuenta que existe el tema de doctor payaso? Porque tengo, tengo, este, he entendido que es como una, un grupo, ¿no? No es un doctor payaso que sea un doctor payaso. No. No es como un grupo. Entonces, ¿cómo empiezas tú, por ejemplo, en doctor payaso? Pues, para mí empecé como, como voluntaria independiente, este, yendo al hospital con otros amigos. Y, este, conocí el, un doctor en el hospital siglo XXI, el centro médico, y que es el jefe de oncopediatría, y nos invitó a venir y visitar a los, los peques. Y, este, de ahí empecé a aprender acerca de este, esta hermosa vocación. Tú no eres mexicana, evidentemente, ¿no? Con aquello del acento, me queda claro, pero mexicana, ¿de dónde eres? Mis padres son de los Estados Unidos. Ok. Y nací en Chile, y crecí en la India. Ah, ya tengo. O sea, que eres internacional. Sí, tengo 13 años aquí, aquí en México. Ah, ya 13 años. Sí, me encanta. Es un privilegio. Ok, pero tú fuiste, el primer día que fuiste a un hospital dijiste, voy a, voy a acompañar a mis amigos, a ver, a ver. Ellos ya estaban en doctor payaso. Este, no, en ese entonces no existía doctor payaso, éramos un grupo de amigos que visitamos al hospital, entonces. Pero los iban a divertir. Sí, a divertir, a hacer reír a los niños, a acompañarlos. Ah, ok. Entonces, de ahí empecé a aprender. Y ellos ya tenían como algún concepto armado o nada más fue de, pues, con que vamos y, y, este, y jugamos con los niños y tal, o ya tenían como algo más armadito. Sí, era, éramos como así desde, desde nosotros, desde los, los individuos a ir a, a ver a los niños y a ver qué podemos aportar, ¿no? Aportar. Y de ahí empezamos a aprender más acerca de cómo podemos acompañar mejor a los pequeños. Claro. Y sus familias y, y qué necesitan y qué necesito tener yo como voluntario. Y también nos dimos cuenta de que mucha gente les interesa participar. Claro. Y tener la oportunidad de dar. Entonces, de ahí empezó a, a sumarse muchas personas y hoy tenemos, tenemos doctor payaso. Es darle, es dar, dar el alma, ¿no? Eso. Y entonces quizás todo esto hace de que busques en ese interior haya algo que te haga florecer esa, este, esa chispita de amor hacia esa parte que a lo mejor no habías desarrollado. Y eso también te hace muy feliz. Claro. Sí. Y la doctora Listornes, ¿cómo empieza? Sí, pues yo inicié, si tú me hubieras dicho hace seis años que yo iba a ser un clown en un hospital, te digo, claro que no, tienes la persona equivocada. O sea, yo soy de Durango. Y entonces, aunque mi mamá es misionera, yo crecí mucho en el ambiente del serví, ¿no? Claro, claro. Del altruismo, de las misiones. Pero no tenía pensado dedicarme ya de adulta a esto. Me invitó al doctor Bigotes, que es otro de los fundadores de doctor Payaso, me invitó Porque es amigo tuyo, lo conocías de, nada que ver con el altruismo, nada que ver con doctor Payaso, era tu amigo por fuera. Sí, era mi amigo, teníamos en común que ambas de nuestras mamás son misioneras, nos conocimos en un campamento juvenil, y él me dijo, oye, vamos a tener un campamento, el hospital hace un campamento muy especial para los niños de oncología, y van sin sus papás, entonces es un evento muy especial, y van algunos voluntariados selectos a acompañarlos, y eres como sus papás por esos días. Claro, por supuesto. Comes con ellos, duermes con ellos, nadas con ellos. Toc. Exacto, entonces, ese fue mi primer acercamiento a doctor Payaso, me invitaron a este campamento, y fue increíble. Te encontraste en otra parte de ti, ¿no? Totalmente, me encontré, y creo que yo quería darles muchas cosas, ellos me dieron mucho más, ¿no? De esperanza, de ganas de vivir, de diversión, ¿no? Y pero después de ese campamento muy especial, me fui a casa, pero era como, pero ellos van, muchos, les queda poco tiempo, ¿y por qué cáncer? ¿Y por qué se les da los niños? Sí, empiezas a los porqués, empiezas a preguntarte y a enojarte internamente. Era como. A entrar en conflicto. En conflicto. En conflicto, sí. Sí, y entonces para mí era como, bueno, si me voy a dedicar a esto, necesito saber qué hacer con esta otra parte, ¿no? No negarla. No. Porque ahí está. Sí, ahí está. Y es. Exacto. Y es una parte muy fuerte, entonces, ¿cómo voy a, qué voy a hacer con todo esto? Exacto. Exactamente. Y fue ahí que me metí a estudiar la tanatología, el coaching tanatológico. Y eso para mí fue clave, descubrir que la tanatología en realidad es el estudio de la vida, ¿no? Saber que voy a morir significa que lo que hago cada día tiene valor, tiene importancia, tiene sentido. Y fue de ahí que yo dije, ¿sabes qué? Esto transformó mi vida y fue ahí que desarrollamos la metodología de Doctor Payaso, ¿no? Cómo capacitar a alguien más a servir, para que sea realmente sanador, ¿no? No solo una experiencia, pero luego me llevo a casa, problemas, miedos, dudas. Claro. Y fue a raíz de eso. Entonces, ahí empiezas como con este lincón, el doctor Bigotes. El doctor Bigotes y luego el doctor Bigotes conoció a la doctora Pinky. Y somos cuatro los fundadores del doctor Payaso. Y de cuánto más hay en este equipo, aparte de los fundadores, hay mucha más gente. Claro, somos alrededor de doscientos doctores payasos. ¡Wow! Oigan, pues vamos un corte y ahora sí regresamos, nos expliquen qué es doctor Payaso. Ya nos dijeron cómo se acercaron a doctor Payaso. Ahora sí queremos saber qué es doctor Payaso. Pero antes, ¿las redes sociales de doctor Payaso? Sí, en Facebook estamos como doctor Payaso, abreviado, D-R, punto, Payaso. Ajá. Y en Twitter. Y en Twitter es doctor Payaso completo, AC, arroba doctor Payaso, AC. Nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Ya regresamos con, ¿qué es doctor Payaso? No se vayan. ¡No se vayan! Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Yes. Yes. Thank you. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Oigan que bueno que siguen con nosotras Estamos aquí con Doctor Payaso y nos acompañan Angie y Lisa La doctora Listones y la doctora Pink Que nos van a explicar que es Doctor Payaso Quien de las dos se anima Doctor Payaso Pues la misión de doctor Payaso es Sanar con amor y alegría Primero es una fundación Es una organización Es un grupo Es una asociación civil Ok Y entonces es una red de voluntarios Ajá Personas que compartimos esta misión de vida Que es sanar con amor y alegría Ok Y creemos que esto se hace con los pacientes Y también con el voluntario Nos decían Claro con uno mismo Nos decían que hay Como aproximadamente 200 Este doctores payasos Sí doctores payasos Nada más aquí en México O es algo internacional Estamos en México En Veracruz Y en Michoacán Ah ok Pero aquí dentro De la república Y viajan por ejemplo Si tienen que ir a alguna institución Viajan fuera de la Digo dentro de la república A llevar la alegría Alegría y amor Viajan ustedes O este O están dispuestas las personas En distintas partes Sí Bueno hasta ahora el voluntariado Que está en la ciudad Hace su voluntariado ahí Pero los que podemos Hemos hecho viajes Incluso a Estados Unidos A Boston Ajá Fuimos a llevar Doctor Payaso Hospitales allá También tenemos Tenemos una invitación A ir a Europa también A dar una pequeña conferencia De nuestra capacitación Entonces algo que Que vamos para allá Que va creciendo Sí Y estas 200 personas Todas tienen Ustedes me están comentando Ahorita me están comentando Este Cuando nos estábamos al aire Que eres tan Estudiaste tanatología Y Soy coach Coach Entonces toda la gente Que está en el voluntariado Estos 200 doctores payasos Tienen alguna base De Que tenga que ver Con tanatología O con coaching de vida O algo así Sí Por supuesto Ok Sí Este tenemos una certificación En clown care Este recreación personal Ajá Y lo que es el clown care Que es nuestro proyecto En los hospitales Y este lo toman Usted O sea con ustedes mismos Dentro del doctor payaso O es algo externo Sí Nosotros lo impartimos Y cada persona Que quiere ser voluntario Activo En doctor payaso Toma la certificación Para tener todas las herramientas Que necesita para el hospital Tanto emocional Como de interacción Dices que es una asociación civil Así es No hay apoyos gubernamentales Para eso Mi justicia La institución privada Pero por ejemplo El Indesor Nos ha apoyado En algunas convocatorias Para lanzar Especialmente Nuestros inicios Bueno Eso es importante Sí Claro Ajá Por supuesto Y ahora en gran parte De hecho tenemos un congreso Que se llama La felicidad que sirve El año En marzo Trajimos a Patch Hicimos un congreso Para llenar A todo el sector salud Con estrategias Para ser más alegres Para disfrutar Lo que hace A eso voy un poco Este Digo ya que Ya que tomaste El tema de Patch Adams Me parece que Él es como El fundador De este movimiento O haya alguien Antes de Pues Patch Adams Fue como el precursor De un payaso En el hospital Fue como el pionero El que primero Se aventó a hacerlo Ajá Claro Y desde ahí Se han como desatado De hecho es un movimiento Internacional Vemos doctores payasos O este personaje Del payaso En el hospital En Australia En Estados Unidos En Europa En Sudamérica Entonces de hecho En Argentina Acaban de pasar una ley Que es una ley Que en todo hospital infantil Tiene que haber un personaje Esa es mi Cristina Kirchner Ella es la mujer La presidenta La que instituyó Todo esto Tiene que ser mujer Fíjate Claro ¿Por qué? Porque tiene esa parte sensible Para poder ver En el caso de los niños Porque allá hay hospitales de niños Oiga yo Perdón que le interrumpa Pero un poco Por eso estaba emocionada Que ayer estaba La señora Margarita Zavala Ah bueno Completamente Digo nomás así Sí no 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 Bueno Lástima Lástima que no pude estar yo allá Porque si me hubiera gustado Preguntarle algunas cosas Con respecto Que si va a ser presidenta Pues Ojalá En que ¿Cómo mira El futuro De la mujer Y de los niños Ojalá Porque finalmente Pues necesitamos un cambio Un cambio verdadero Y probablemente Muy probablemente Cambiar de sexo Sería maravilloso Para este país Pero bueno No nos metemos más En política Porque aquí me pueden linchar Y No yo eh Y entonces El apoyo No sí pero ahorita Así van a empezar Los hombres con Ah No no es cierto Este no Sí es cierto Sí yo el apoyo Este Mientras tenga buenas propuestas Claro ¿Cuánto dura este Regresando un poquito Este taller O este La capacitación La capacitación Dura cinco meses Ajá Con seis talleres Que son seis fines de semana Ok Y este Es un programa muy divertido Completo Y Este es una oportunidad Es un regalo Que te puedes dar ¿Tiene costo? Sí Tiene un costo Ajá Este Son diez mil pesos Para los cinco meses Ok Y es un programa increíble Este puedes conocer Y adquirir herramientas Para ti Que te va a servir en la vida Y por supuesto Como voluntario ¿Y de cuántas horas Consta el El taller? Sí Bueno el programa completo Son setenta horas De O sea que vendrían a ser Como cuatro horas Por cada fin Por sábado Y por domingo Porque están hablando De fines de semana Sí es un fin de semana Al mes Ah Sí Es todo el sábado Y mitad del domingo Son setenta horas De taller Y treinta de práctica Ajá Porque creemos que no puedes Dar algo que no tienes Por supuesto Entonces digo Es que yo quiero hacer Alegre a alguien más O quiero dar esperanza Pero encontrar esperanza En un ambiente retador Como el hospital Implica tener la capacidad De encontrar esperanza En los pasillos oscuros De mi vida Claro No se trata de solo ser alegre No sé si vieron la película Intensamente Pero creo que ese fue Un regalo para el mundo Sí Es maravilloso Sí Es decir Cuando solo está la alegría En la vida Es un desbalance Es la combinación De la armonía Puedes manejar O que tanto no Y cómo manejarlo Por supuesto Porque hay gente Mucho más susceptible Que otra Y hay gente que dice ¿Sabes qué? Pues no hay manera Para mí me duele mucho Ver a un niño Y conocerlo Y a lo mejor saber Que mañana no voy a estar Y llegar Y ver la cama vacía Y me voy a ¿Sabes? Sí Va a ser algo demasiado fuerte Para mí Entonces no lo Yo creo que sí Para este tipo de cosas Sí se necesita Como para ser médico Como para ser Este veterinario ¿No? De pronto sí tener Como esta Una sensibilidad especial Además Sí Una sensibilidad especial ¿Ves? Yo Mariana Me declaro súper incompetente En este tema Porque sí soy una mujer Que me afectan mucho Las cosas externas ¿No? Claro Entonces yo por ejemplo Ponerme a pensar En Digo ayer que Que platiqué con ustedes Y que tuvimos Este La invitación y tal Este Ponerme a pensar Tener un niño Y a lo mejor Hoy jugar con él Y estar Y convivir y tal Y mañana regresar Y ya no verlo Yo Mariana Creo Que es algo Con lo que no podría ¿Ves? Por eso me parece Admirable y maravilloso Su trabajo Porque tienen que tener Una fuerza interna Bien O sea Tienen que estar Muy equilibradas ¿Ves? Pues también Como trabajar Con la vulnerabilidad Del otro Es posible En la medida Que yo trabajo Con la vulva Con la propia Exacto Entonces Y creo que mucha gente Que se une Dice Quiero ser doctor payaso Pero tengo corazón De pollo Y si lloro Y creo Que en realidad Eso es Juega a tu favor Porque significa Que eres capaz De empatizar Claro Eres capaz De sentir Que tienes sentimientos Eres capaz De sentir Lo que el otro siente Lo que sucede Es que Hay que aprender A A manejarlo A manejarlo Entonces Convertirlo en escucha Para mí Ha sido un gran ejercicio De vivir el presente Porque no es lo mismo Que tengas un diagnóstico Y que vivas tres meses En un hospital No es lo mismo Vivir esos tres meses Enojado Que sea feliz A vivir momentos De esperanza Por supuesto Momentos de alegría Entonces creo Que a mí me ha enseñado A mejor manejar Y fluir Con todo lo que soy No me voy a esperar Siempre estar feliz Pero sí voy a buscar Entrar y salir De todas mis emociones Y para eso tenemos Nosotros tenemos Una capacitación Muy completa Porque buscamos El bienestar De no el voluntario Claro Ahora eso No solo Los niños Que están enfermos O las personas Que están enfermas Sino todo lo que está Alrededor de los parís También es una gran enseñanza Porque eso los ayuda a ellos A cómo poder sobrellevar Esto que viene Esto que tienen Para que no No les haga más pesada La vida a su paciente Y el momento El momento Donde dices Híjole Pues ya me como Me queda uno Dos meses Tres meses ¿Qué voy a hacer? Y estamos en un mundo Ahora realmente Cobarde Estamos realmente En un mundo De mucho crimen De mucho dolor De mucha ausencia De sentimientos Y de empatía Entonces yo creo Que toda esta cosa Que empiezan Como esos granitos De arena Que se va haciendo El mar ¿No? Ojalá y permee A muchos ámbitos Para que la gente Deje de comportarse Tan fríamente Sobre todo cuando ve Las noticias Mariana Eso me toca verlo De decir No es que mataron Ah sí ¿A quiénes mataron ahora? ¿Cómo? ¿A quiénes mataron ahora? ¿Qué pasa? Estamos hablando De seres humanos O de animales Bueno Pero de seres humanos Sobre todo No podemos aventar La palabra Como diciendo Bueno No está Entonces a lo mejor Todo esto puede ayudar También de a poquito A que la gente Vaya Convirtiéndose otra vez En ser humano Claro Si Pach Adams Dice que Que todo eso Que hacemos Eso de poner la nariz Y los colores Y vestirnos como payasos Para que El personaje del payaso ¿No? Y dice que todo Lo que hacemos Es un truco Claro Es un truco Para acercar el amor Claro Claro Entonces esa es Parte de nuestra misión Todo entra por los ojos Y no Claro Justiciera Bueno Mejor ahí la dejamos Mi justiciera Porque luego Bueno Vamos a un corte Otra vez Redes sociales Este Doctor Payaso En Facebook Es Doctor Dr. Payaso Y Twitter En Twitter Es Doctor Completo Doctor Payaso Hace Y nuestras redes sociales Mi justiciera En Twitter Arroba Enamoradas TV Y en Facebook De locas Enamoradas Ya regresamos No se vayan Mucho más de Doctor Payaso ¿No? Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Siem Cómows Pagacontenes Two ... ... Isa ... ... Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Oigan, aquí estábamos platicando Con las doctoras payaso Doctora Listones y doctora Pink Ahora sí ¿Qué hacen específicamente? Llegan a un hospital y ¿qué pasa? Pues vamos a un hospital Un grupo de doctores payasos Nunca hacemos una visita solos Entonces siempre es una dinámica en equipo Tenemos otro compañero Para poder La comedia fluye mucho mejor cuando hay dos personas Y también en caso de que hay ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mira de lo que nos viene a hablar Y también en el aspecto emocional Si llegará el momento en que emocionalmente necesito Que alguien me apoye Está mi compañero Hacemos un pequeño ejercicio como para centrarnos Y creo que es súper importante Las veces que hagas una tarea Siempre Cuando vas a iniciar Ponerle propósito ¿Para qué estoy aquí? Al inicio de cada visita Nos reunimos para recordar el propósito ¿Para qué vengo al hospital? Después de eso Hacemos equipos Nos llenamos de De esto que queremos compartir Y vamos a Nos dividimos en equipos de dos Y pasamos a los diferentes cuartos Por lo general ¿Cuántos van? ¿Cuántos doctores van? Como entre 6 y 12 Dependiendo del hospital ¿Tienes facilidad para entrar al hospital? Pues Perdón Mariana No, claro Ahora de hecho Es algo que se está viendo mucho más Y gracias a Dios Ha habido mucho más enfoque en eso Aperturas Sí Entonces llegan Y ya tienen como preparada un poco ya Desde antes la dinámica Llegan 6 Se dividen en equipos de dos ¿Y? Y pasamos a las diferentes camas O cuartos del hospital Y de hecho no ensayamos rutinas O chistes ¿No? Alguien Muchas veces piensan que vamos a armar un espectáculo Ajá Es un poco mi tema Porque no tengo idea Nunca los he visto Ahora sí que en acción Nunca los he visto Pero ¿Qué hacen? ¿Tienen ya alguna dinámica? ¿Tienen chistes ya preparados? ¿Tienen? No O sea ¿No? ¿No es el improviso? ¿Y la improvisación? Es la improvisación La improvisación Eso para que vean que Todos tenemos un actor dentro Claro Todos tenemos ahí un doctor payaso Y la idea es como construir el juego En base de lo que interesa al niño En base de las ¿Llevas juegos físicos? Por decir algo No sé Me imagino Globos Globos A veces llevamos como cosas que Llegaríamos a necesitar Para el juego Para el calor Para el calor ¿Quién decide O cómo es Si entran en una habitación Que hay varias camas Imagino yo ¿Quién les O ustedes deciden entrar O los doctores O la gente que está encargada Les dicen Van acá O van allá Aquí buscamos primero Tener el permiso del niño El primer paso es Pedir permiso Porque incluso Una invitación a jugar Puede ser agresión Si yo no tuve Si él no tiene ganas Exacto Entonces creo que es un regalo Si un niño dice No quiero Le di un regalo Porque lo empoderé Él pudo elegir algo Entonces primero Como pedimos permiso De los niños ¿Y los papás también Necesitas tener algún permiso Firmado o algo? No Esto es pedir permisos Más como con la mirada No Aquí es un saludo Exacto Si se inclinan Si se dan la vuelta Digo bueno Tal vez no es el momento Entonces eso es muy importante O les da pena Y después Hay un tiempo Y no es tiempo ¿Los papás no tienen que Dar autorización o algo? No Por parte de Que el hospital diga Nos autorizan nada No De hecho también nosotros No hacemos como Como decías tú De llevar juegos físicos Doctor para eso No entrega cosas No entregamos juguetes Pelotas Burbujas Entregamos personas Amor Y sonrisa Y la persona Creemos que lo más valioso Que tú tienes para dar Eres tú Claro Son tus ojos Es tu cariño Es tu voz Tu empatía Tu empatía Claro A eso vamos Voy a entregarme No voy a entregar algo más Que no sea yo Ok Pero todavía sigo como Un poco sin entender Bien la dinámica A ver Hagamos Les parece Como una dinámica Un poco Para mostrarle a la gente Que hace Con Usted o yo Con la justicia A ver La justicia está Este En cama O está enfermo Como llega O les tengo una propuesta A ver ¿Por qué no hacemos una dinámica Para creo yo Que es la esencia De una visita A Doctor Mayas Entonces quiero que Cierren sus ojos Un segundo Ok Y que respiren profundo Y que piensen en el momento Más estresante De esta semana Exacto Lo decimos No solo piénsalo Dices Dices Ay este momento Estresante Hacer una respiración Otra respiración Ok Y elige un momento Y piensa así ¿Qué pasó? Ya pueden abrir sus ojos Pero ve recordando ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué me dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué opinó la vecina? No sé Ok Todos los detalles que puedas De ese momento estresante ¿Ya la tienes? ¿Ya? ¿Sí? Ok Entonces Este va a ser un reto Y lo tienen que hacer juntas Entonces el primer reto Es durante toda la dinámica Hacer contacto visual Ok Van a Solo hacer contacto visual No van a desviar la mirada Y tienen que dar Es como una hora de chisme Pero en 40 segundos Tienes que contarle En 40 segundos La suma de ese momento estresante Lo difícil En especial ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te provocó? ¿Sí? 40 segundos ¿Sí se puede? ¿Pero solo con la mirada? No Van a poder platicarlo Pero en 40 segundos ¿En 40 segundos? ¿Yo y 40 segundos ella? Exacto Ajá Elijan quién es A Y quién es B Mi mamá Yo soy A ¿Tú eres A y tú eres B? Yo soy B Una última instrucción Ajá Que tienen Tienen que hacer contacto visual 40 segundos para contar Todo este momento estresante Pero tienen que hacer Con hacer buena fuela Fuera A Fuera Fuera Vamos a poplar Na ¿Qué te hago? Vamos a hacer Exacto Y empezamos 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 ¿Qué que me pudo hacer El día de hoy? Hasta afuera Y si no puedes así Lo sé Es que Si Aparte tengo una lengua No grande Lo que lees No, y larga, no, 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 bueno, por eso, mejor no lo saco tantito, quiero que sepa que estaba muy estesada, porque en la que manejaba iba muy mal, y estaba hasta madre, y eso me trajo muy mal, todo el día, por el tráfico de esta ciudad. ¿Me entendiste algo? Mi madre. Nada más que no le voy a... No, no puedo. Ahora la culpable me sirvió, ¿te diste cuenta? Es que Gris hubiera, o sea, no puedes con la cara de la justicia. Ajá. Y mira que la sé usar bien. Sin embargo, en este momento. No, ok. Y ahora, piensen, ¿qué pasó con ese momento? Ay, es que todos los días lo vivo. Este tráfico de esta ciudad, no puedo con eso. A mí me pasó con el Metrobús, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Pero además, de Río Churubusco a Barrancas, a Insurgentes, al Teatro Insurgentes, exactamente 30 minutos. A ver, a ver, ¿y eso me lo dijo ahorita? Se lo dije ahorita. En este momento, durante la dinámica, ¿cuál era tu emoción? Me da mucha risa. Mucha, claro. Yo sentí mucho calor. Estaba muy divertida. Estaba divertida, sus rostros estaban totalmente cambiados. Sí, porque además estamos tratando de adivinar qué es lo que está tratando de decir con la lengua. No, y aparte estoy tratando de que a pesar de la lengua, se me entiende lo que quiero decir, ¿ves? Claro. Pero me da mucha risa visualizarme hablando así. Claro, hacer el ridículo. Claro, claro. Entonces, si pudieron jugar por un momento con algo complicado, algo difícil, algo que me enoja, algo que me frustra. Si puedo, si me doy el permiso de jugar con eso difícil, transforma la forma en que me siento con este tema. Es que simplemente sacar ese niño que tenemos dentro. ¿Saben qué? Lo que hicimos ahorita, lo hubiéramos hecho de niñas. Por supuesto. Por supuesto. Allá. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. ¿Saben qué de ahora en adelante? Si me ven manejando con algo, quiere decir que estoy en un momento de estrés y lo estoy sacando. Claro. Y le das otro enfoque. Y entonces, nadie puede elegir tu estado interno. Nadie. Eso lo eliges tú. Uno, claro. Es una decisión propia. Es una decisión, entonces, pero no da lo mismo mi estado interno. Entonces, esto que acaban de hacer es lo que sucede en una visita. Hay una situación real, estresante, no vamos a ignorarlo, está sucediendo. Pero creemos que podemos jugar con eso y se transforma lo que estoy viviendo. Por un momento. Lo demás, Pach Adams dice que es hacer las cosas grandes, pequeñas y las cosas pequeñas, grandes. Algo grande como una enfermedad. Se puede hacer pequeño. Cuando lo grande es mi lengua y la cara e imaginarme, entonces, por un segundo, ya transformé la forma en que lo vivo, en que lo siento. Mira, nos puede pasar en escena a las dos, a cualquiera, de que se nos olvida el texto. De lo que estamos diciendo. Entonces, los ojos de Mariana, somos así. Entonces, pero tú verás que ese momento de estrés, inmediatamente lo cambiamos. Porque sí, se olvida el texto, aunque uno sepa qué dinámica va, pero de alguna manera entre esa, la gente no se entera. Nosotros entramos en esa, ah, no, ¿qué? No me dijiste aquello. A mí no me... Y ya empezamos hasta en que encontramos el texto, pero no lo sufrimos. Y la gente disfruta nuestra alegría, porque de alguna manera estamos mirando, ¿no? Y es no tomarte tan en serio las cosas. Yo creo que ese punto me parece, así como que tenemos que tenerlo casi casi tatuado en la frente en esta vida, es no tomarse las cosas tan en serio. La vida es mucho más sencilla de lo que uno se la complica, ¿no? Sí, claro. Mucho más sencilla. Y es un tema, en realidad, de vulnerabilidad y de mostrar el fracaso. Porque el payaso va caminando, pam, 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 se le cae el sombrero. Y se te ríes. Va por su sombrero y se le cae la libreta. Va por la libreta, se le cae el zapato. Pero si nos pasa en la vida real, ¿verdad? Si nos tropezamos, si nos caemos, es como, rápido, rápido, para que la gente vea, ¿no? Es que opinarán de que me fui al cielo. Pero siendo payasos, podemos reírnos de nosotros mismos. Aprender también a reírse de uno. Y divertirnos. Y cuando nos divertimos, pues todos los demás, todos en el cuarto también se pueden divertir. Porque nuestra aura y nuestra energía de amor o de felicidad abarca. Sí, se contagia, claro. Entonces se pegan una con otra y eso funciona, ¿no? Sí, y eso sucede en el hospital. De repente, como que todos están serios, entonces permea un ambiente de seriedad. Pero te lo juro, una persona empieza a hacer cosquillas o un masaje. O nos abrazamos y de repente ya de al lado está sonriendo. Y luego digo, ¿tú quieres dar un abrazo? Sí, yo también. Y entonces las emociones y el estado de ánimo se van contagiosos. Se van contagionando. Lo que pasa es que necesitas que una persona sea lo suficientemente loco, desinteresado, para decir, hey, yo, empecemos conmigo. Yo ya me veo media chistosa, entonces, va bien, ríte de mí. Ya, luego te ríes de tú, tú te ríes de la lado y de la situación. Y que, a ver, ¿alguna experiencia, este, que digas, me, ha sido de mis mejores experiencias como doctora payaso, doctora listones? Ay, hay varias. Creo que, bueno, dos, te comparto dos. Una que me marcó por lo ridículo y otra que me marcó por lo emotivo, por lo que me dejó el aprendizaje de vida. Una vez estaba jugando con el doctor Bigotes con una niña y el doctor payaso se mete en problemas. ¿En oncología? En oncología, ajá. Y se mete en problemas para que el niño lo rescate. Y entonces es como empoderador porque tú eres el experto y me vienes a enseñar algo a mí. Entonces el niño sale diciendo, ah, sí, yo tengo algo que enseñar, yo soy bueno para algo, ¿no? Entonces nos estamos metiendo en problemas y el niño nos está rescatando y rescatando y al final dice, mira, doctoras, ustedes no tienen cerebro. ¡El niño! Y yo, lo encontraste, ese es el problema. Ay, qué bueno. Pero se fue así como el máximo experto que yo ya les resolví la vida a los doctores payasos. Ese es el problema, no tienen cerebro. No tienen naquias en la vida, váyanse a Dios. Pero se fue tan grande y eso para mí fue magia, ¿no? Y otro momento para mí también fue que me encariñé en especial con un pequeño en el hospital, ¿no? Y esta historia significa mucho para mí porque hubo realmente una conexión entre él y yo. Y lo vi en el hospital y estaba yo en casa un sábado y me habla su mamá y me dice, ¿sabes? Le queda poco tiempo de vida. Ah, qué bueno. Creemos que son horas y quisiera que estuvieras. Y yo, o sea, yo, pero como doctora Listones, no como tanatóloga, no como coach. No, 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 tú, claro. Yo como mi doctora payasa. Dije, ay, ¿qué voy a hacer ahí, no? ¿Qué se le dice a alguien? O sea, no tengo palabras, no sé qué hacer. Realmente sí fue, bueno, voy a acompañarla, ¿no? Y intentar servirla desde su necesidad. Y entonces fui al hospital y dije, pues, no sé qué voy a hacer, no sé si vamos a jugar. Déjame nada más escuchar. Entonces entré al cuarto, solo estaba ella con él. Agarra así la mano. Y nos quedamos por lo menos diez minutos, sin decir absolutamente nada. Yo era así de clown. Y solo quería agarrarme la mano. Y luego me empezó a decir cómo se embarazó, cómo nació el niño, qué le gustaba hacer, qué le gustaba comer. Abrió su alma. Solo quería que alguien escuchara la historia de vida de él. Y luego empezamos a acordarnos. ¿Y te acuerdas ese juego que hicimos donde él era el rey y me quitó de su reino? Sí, eso estaba muy divertido. Y te acuerdas cuando hicimos un concierto de rock. Y yo, sí, es cierto, esa canción nunca me salió. Y eso fue todo, o sea, y ahí me despedí de ella, me despedí de él. Pero para mí fue, me marcó porque dije, bueno, en este momento, que normalmente decimos, es que solo es triste. No puede haber nada más que tristeza. Estaba esa pérdida, pero también estaba recordar la totalidad. Es que era un poco lo que iba ahorita, es, hice algo. Sí. Hice algo importante para alguien. Entonces, eso debe ser maravilloso. Sí. Porque que te hayan hablado a ti específicamente. Que hayas estado en ese momento tan álgido, tan fuerte. Y que hayas sido tú, precisamente, la doctora Listones. Pues es maravilloso. Y es cuando dices, tiene todo el sentido del mundo hacer lo que estoy haciendo. Claro, y también recibí algo muy íntimo, es sagrado, ¿no? Es sagrado. Mucha gente en el servicio, en el voluntariado, decimos, queremos dar. Y yo, bueno, es dar, pero si nos abrazamos, estoy dando y recibiendo. A la vez. A la vez. Es unida y vuelta de cosas. Que de hecho, esto se habló. No hay más, ¿eh? Esto se habló ayer, ¿no? Precisamente del tema del voluntariado de dar, pero a veces los voluntarios decían, muchos, en su mayoría decían, recibimos más de lo que realmente damos. Claro. Y eso es maravilloso. Sí, y por eso es adictivo. Sí, claro. Por eso alguien que sirve lo hace cada vez más y más y más. Sí, porque las sensaciones de paz que tienes interiormente, vaya, no hay precio. No hay oro en el mundo que te lo pueda, ni riqueza grande, ni viaje maravilloso que te lo pueda dar, ¿no? Claro. Si no es ese viaje interno que uno tiene. Sí, sí. Ahora, mi doctora Pink, platicanos alguna experiencia que te haya marcado. Muchos momentos pequeños, muchos momentos pequeños. Una vez en particular, recuerdo que había una niña que vimos varias veces, ¿no? Cuando vamos al hospital, era amiga mía. Y me acercó su mamá y me dijo, ¿sabes qué? Antes cuando le tocaba su consulta el día siguiente, se enfermaba del estómago. Los nervios. Sí, de los nervios, de la angustia de ir al hospital. Y ahora sabe que mañana le toca consulta y va y escoge qué va a poner. Está emocionado por qué chiste le va a contar al payasito. Está emocionado por lo que vamos a jugar juntos. Claro, porque es lo que decía la doctora Listones hace un momento, ¿no? Es la búsqueda de la otra puerta. Exacto. Del otro, del otro por qué, del otro darle la vuelta. O sea, es alquimia a las cosas, ¿no? Y eso es lo que le pasó a la criatura, para que veas, ¿no? Sí, y muchos momentos pequeños. Muchos momentos de estar en silencio, dando un abrazo, recibiendo un abrazo. Momentos, un momento que, un niño que conocí, que siempre pensé que no conocía mi nombre, como no me hablaba mucho. Hasta que un día que estuvimos en el campamento y hubo juegos y niños y locura, y escuchó, ¡Lisa! ¡Doctora Pink! Y yo, ¡Eres tú! Y tu emoción llegó, ¿verdad? Muy lejos, porque sí, sí sabía tu nombre. Muchos momentos de conexión. Claro. Y mi corazón lleno de... De alegría. De amor y alegría. Por supuesto. Ay, qué padre. Oigan, vamos a un pequeño corte. Ya regresamos. No tardamos nada, nada, nadita. Quédense con nosotras. Otra vez, rapidísimo, redes sociales. En Facebook, DR.Payaso. Y en Twitter, arroba el autor Payaso AC. ¿Y nosotras? En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba Enamoradas TV. No tardamos nada. ¿Cómo vamos? Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Ya regresamos Con mucho más de Doctor Payaso Y como siempre el tiempo Apremia en estos En estos temas tan padres Este como Con quien son la mayoría de los Son niños este o también Hay adultos o a quienes son los que ven Si Doctor Payaso Iniciamos con niños de hecho Iniciamos gracias a un doctor en especial Que es el doctor Enrique López Aguilar Es jefe de oncología infantil El siglo veintiuno y él y su equipo Fueron como los primeros que nos abrieron Las puertas que abogaron por nosotros Si nos impulsaron nos llamaron Entonces fue gracias a ellos Que iniciamos entonces como nuestro inicio Es en oncología Y en pediatría Ajá Aunque esto funciona y hace falta En todas las áreas del hospital Y la sociedad Elijimos ponernos como meta Estar en todos los hospitales pediátricos Donde sea que se atiende a un niño en México Que esté acompañado a un Doctor Payaso Y una vez llegando a esa meta Ampliar Buscar Estar en otras áreas del hospital Pero ahorita específicamente En pediatría En pediatría O sea que aparte de la atención física Que tienen que tener las criaturas Está acompañada la atención emotiva O sea ya el doctor o los doctores planean Que esa parte tenga el equilibrio Ayer alguien dijo La verdad es que no recuerdo bien En qué país Ya era obligatorio Que toda pediatría de cualquier hospital Toda área pediátrica Tiene que tener por más un Doctor Payaso No se acuerda Creo que en Buenos Aires En Buenos Aires Por eso ella lo firma de decreto Sí Y ya no lo va a poder quitar nadie eso Fíjate que allá hay muchos hospitales infantiles Esto Entonces Ella saca ese decreto Para que eso no se mueva Y quede ya como firme Que tiene que haber un Doctor Payaso Ahora si te das cuenta A través de los tiempos La medicina se ha dado cuenta también Que no solamente es la parte Este química Que hay que trabajar O física Tienen que trabajar la parte emotiva Porque se han dado cuenta Que estando la parte emotiva En equilibrio La parte física Y la parte química Puede dar muchos mejores resultados Sí, claro De hecho dicen que Que el 90% de las enfermedades Son, ¿no? Psicosomáticas Psicosomáticas Y no físicas Digo, habrá que ver Pero, pero Sí, ¿no? Sí, tiene mucho que ver El tema del emotivo Esa apertura, ¿no? Sí, y para mí Ese es el servicio O sea, si solamente buscamos Tener trabajo Tener que comer Que vestir Pero ignoramos esta parte Claro De servir De entregarme Esa es salud Completa Salud de todas mis partes Sí ¿En qué hospitales principalmente Están trabajando ahorita? Estamos en el Instituto Nacional de Pediatría Ok En el siglo XXI En la raza Y en el 20 de noviembre Y van Nada más Fin de semana O entre semana O cómo manejan los horarios Depende del hospital Por ejemplo En algunos estamos Entre semana Procuramos estar siempre El mismo día Porque queremos empezar A medir el resultado El impacto real Que esto está teniendo Entonces Si cada vez que voy a consulta Que es un jueves Está un doctor payaso ¿No? Entonces vamos a medir Y cómo eso impacta Todo mi proceso De salud De enfermedad Enfermedad de salud Si estoy acompañada De esta forma Claro ¿Y tienen sueldo ustedes? No 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 El doctor payaso En sí Ese personaje Es un voluntariado Ok Entonces nosotros Buscamos Fondear la parte administrativa Que hacemos Con aliados Pero en cuanto a ir al hospital Ese es un espacio Claro De decisión Voluntario Voluntario Sí Pero también ayer comentaban Que debería Deben de Pues de cierto tipo de apoyo Sí El voluntariado Debe tener apoyo Claro Ayer comentaban que Porque finalmente Son seres humanos Que tienen que comer Desplazarse Tienen que pagar estacionamiento Tienen que pagar Sino transporte Y esa es la parte de Por ejemplo Si imparto una capacitación Los gastos administrativos Viáticos Esa parte Esos viáticos Tenemos aliados ¿No? Pero mis horas de servicio En el hospital Esa es Esa es la parte Pero no importa Yo creo que sí Que sí debería de haber Por lo menos Un este Una paga significativa Porque finalmente Es un trabajo Yo sé Porque están Abacando horarios Claro Que a lo mejor Tendrían que estar trabajando Claro Y en muchos países De primer mundo El voluntariado se paga Claro Y era un poco Tuvieron ayer Un debate de esto Porque Porque yo sí estoy Completamente convencida De que si Si yo estoy bien En todos sentidos Y si tengo la tranquilidad También económica Si tengo la tranquilidad Este Física Mental Emocional Si yo estoy bien Obviamente Pues en la manera Que yo esté mejor Voy a poder dar mejores cosas Pero si me voy a tener Que estar preocupando Como doctora payaso De no tengo ni para el camión O a lo mejor Híjole Es que no va a gustar Para el regreso Porque eso sí Es físico Pues está Es una cosa que está No puedes viajar Si no pagas Claro Es real Yo creo que ahí sí Este Ahora sí La apoyo a mi justiciera En estos casos Del tema del gobierno Y de la ayuda Por parte Gubernamental Ajá De los estados O del gobierno federal Debería de existir Un fondo Por ejemplo En su caso ¿No? Para Para este Para poder Solventar Por lo menos Algún gasto ¿No? Que ustedes tienen Sí Ahora por ejemplo También que las empresas Por ejemplo Vamos a poner Que la doctora payaso Trabaja en una expresa X Y Bueno Ahí son ocho horas Que tiene que estar Ok Pero tiene que hacer Una función En favor de los niños En tal sitio Tendría que tener La empresa Ya eso En una parte Donde dice Ella bueno Tal día voy a tener Esta necesidad Voy a dejar mi trabajo Por estas horas Porque me voy a hacer El servicio Que haya ese equilibrio De la empresa También Que le diga Para decir bueno Ahora te toca Haz esto Y ya después Completamos lo que te falta Vas a dar ese amor Y esa alegría Y nosotros te apoyamos Pudiera ser ¿Y qué creen? Que no se nos sacó Pero antes de irnos Quiero que me desinformación Porque me estabas comentando Que hay cinco lugares todavía Para el diplomado Exacto La certificación La certificación que empieza En enero En enero Si tú quieres ser un doctor payaso Y dices ¿Sabes qué? Yo quisiera tener esa parte de mí Y compartirla ¿No? Entonces tenemos lugar Para cinco doctores payasos Y si nos escribes a México Arroba Doctor payaso Punto com Y el El taller Curso Se llama taller Curso La certificación La certificación empieza En enero Empieza el 16 de enero Y termina Y termina Cinco meses después Ok Entonces Pónganse súper listos Porque nada más Les quedan cinco meses Sí Nos escriben un correíto Y con gusto Les respondemos Para que tengan su entrevista Porque hay que entrevistar Y ya decidimos ¿No? Si estás listo Exacto Ok Pues nuestras conclusiones Mi justiciera Que siempre hay que tener La mirada distinta Ante todo lo que nos ponga la vida Todo lo que se veamos Que es en contra Les puedo asegurar Que como en la luna Hay otra cara Entonces esa Hay que buscarla Para ser feliz Y dar felicidad Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan No te mienten Llámame pronto Y de Soy la justiciera Punto g Doctora Pink Tus conclusiones Que no hay espacio Donde el amor Y la alegría Debe estar Prohibido Y para mí Que el servicio El altruismo El darme no es algo extra Algo si tengo tiempo Cuando pueda Para mí es parte Del propósito Del para qué Estoy aquí Y yo les digo No hay que tomarse Las cosas tan en serio La vida es mucho más sencilla De lo que uno piensa Y hay que aprender A reírse de uno mismo Nos vemos El próximo miércoles Igual a las 5 de la tarde Sonrían Y pongan Esto es maravilloso Me encanta Gracias Adiós Felicidades Adiós Perdón Perdón Radio TV Punto MX Presento